Gobernador de Esmeraldas, Javier Buitrón ejerce su derecho al voto. Nos encontramos acá en el Colegio Hispanoamérica, en donde el señor gobernador, que ya prácticamente un esmeraldeño más, viene a sufragar prácticamente acá el día de hoy. Ya estamos prácticamente a tres horas y media del proceso. ¿Cómo marcha la situación? Muchísimas gracias, he ejercido el derecho al voto, el derecho democrático al voto. Considero que todos los ciudadanos que todavía se encuentren en domicilios tienen que acercarse a los diferentes recintos, donde les corresponda sufragar. Acérquense y ejercen su derecho al voto, de forma libre y voluntaria, sin dejarse motivar de ninguna manera por una posición o por otra posición. Háganlo de acuerdo a su conciencia y de esta manera vamos a tener mejores días para el Ecuador. ¿Movimiento, gobernador, hasta ahora, hasta el momento? Tenemos poco movimiento, tenemos algunas novedades, sobre todo en el sector norte de la provincia, en el sector del Río Verde tenemos algunos deslaves. Entonces, sin embargo, se ha coordinado con la municipalidad para ingresar maquinaria pesada y de esta manera poder resolver. También tenemos también en el sector de Carlos Concha un deslizamiento. Ya estamos con maquinaria interviniendo y de esta manera poder solventar rápido y de forma oportuna. Lo importante de esto es que la comunidad pueda asistir tranquilamente a estos recintos. Lo que queremos es que se acerquen a los recintos, que ejercen su derecho al voto, de forma democrática, de forma patriota. ¿Esto perjudica un poco el proceso electoral, señor gobernador? No, de ninguna manera. Tenemos la cantidad necesaria y suficiente de horas para resolver los problemas, resolver las inquietudes. La comunidad sabe a qué horas se puede acercar, en qué horas es más tranquilo para ellos, tal vez porque tengan un sin número de situaciones dentro de sus hogares o situaciones personales, pero sin embargo considero que a lo largo del día las personas se van acercando paulatinamente. Señor gobernador, en materia de seguridad, ¿cómo avanza el proceso? ¿Está garantizado totalmente la seguridad? Tenemos garantizada la seguridad para todo el proceso electoral. Tenemos a nuestros señores militares custodiando dentro de los recintos electorales. Tenemos a nuestra Policía Nacional afuera de los recintos electorales, dando la seguridad a la ciudadanía, proporcionando información. Tenemos garantizada también la seguridad a lo largo y ancho de todo el territorio de Esmeraldas con la prioridad de dar respuestas oportunas y efectivas a la comunidad. A las 5 de la tarde se cierra el proceso, señor gobernador. ¿Cómo van a ser ustedes para controlar, en todo caso, el proceso? Así es, bueno, existen diferentes centros de control, como todas las mesas, la conformación de las mesas. Tenemos un presidente, tenemos secretario, tenemos vocales, tenemos personas del Consejo Nacional Electoral, funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Tenemos diferentes delegaciones, es decir, es un proceso que se tiene que llevar a cabo de manera limpia y transparente. Nosotros, después de las 5 de la tarde, nos vamos a apostar en el centro de acopio, el lugar donde se llevó a cabo la inauguración, en donde se llevan todas las actas y comienza el conteo voto a voto. Señor gobernador, finalmente, ¿qué decirle a los patriotas, a los esmeraldeños que están ejerciendo esta fiesta democrática el día de hoy? Que lo hagan de manera positiva, que se acerquen, que confiemos en que el Ecuador tiene que cambiar, de que Esmeraldas, y ha cambiado, Esmeraldas es referente para todo el país, pero sin embargo tenemos que encontrar días mejores para nuestra provincia. Listo, gracias a la entrevista esta mañana con el señor gobernador de la provincia de Esmeraldas. Gracias.